No sé qué tengo yo, qué triste estoy Las horas de dolor que largas ojos No puedo soportar las ganas de llorar El hombre que yo amé ya la perdí Y nunca más podré amar así Muy sola quedaré Con el dolor de amarlo más No podré olvidar las horas Tan felices que pasé Cuando estuve entre sus brazos Y mi vida le entregué con ansias El hombre que yo amé Vi llorar Y ya ves casi siento placer Deja de llorar De dolor De vergüenza tal vez Deja de sufrir El bocherno de tu insensatez Pero ya ves Que apenas estoy triste Y sola Soy una mujer que canta Para mitigar las penas De las horas vividas Y perdidas Me queda solo esto Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Compadre están anunciando Que ella empieza la jornada Bien Entra el año Y sale el año Trabajo de sol a sol Y cada día estoy peor Compadre que desengaño bien ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Es por una linda flor Yo le conquiste la voz A mi linda guajirita Le dijo a Giro una flor La flor que vi en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor Oh, cuba hermosa, primorosa porque sufre soita Tanto quebranto Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul mublara el llanto? Mujer, mujer divina Tienes el veneno que estás en tu mirada Mujer, alabastrina Tienes el perfume de un naranja Mujer, mujer hecha de miel Y rosa en botón Mujer encantadora Señora tentación Romántica mujer Romántica mujer Si fueras mi expiación Si fueras mi expiación Quisiera tu sonrisa Ceniza La ilusión Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como la fe Nacé Me Preguntan si prefiero morir Con el sueño de tu amor Con vivir para buscar El calor Que en ti no pude hallar Vale más Morir soñando Por pretender Tu amor dejar Me castigó el Señor Y me transformó el corazón En un pedacito de cristal Mi corazón Que se rompió Por ti Y en cada pedacito de cristal Siempre estás tú Mi corazón hoy te pide Que tú lo vuelvas a ver Por eso te ruega Por eso te ruega el perdón Para poder dejar de ser Quien es Un corazón Hecho cristal Que se rompió Por ti Y en cada pedacito de cristal Brillarás por siempre tú Brillarás por siempre tú Y en cada pedacito de cristal Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Perciopelo Son tus ojos Soñadores Luz de luna Luz de luna Tu sonrisa Sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Cuando sientas la angustia final Y no tengas ni por quien llorar Cuenta conmigo Cuando sientas tu herida sangrar Cuando sientas tu voz sollozar Cuenta conmigo Cuando sientas la necesidad De una frase sincera y cordial Cuenta conmigo Retorna a mi vaciar Que te espero Con una irresistible De de amar Vuelve pronto a tu almacen Que me muera Si eres tu amor Y mi pena Y mi pena Y tu dueño Por amor Nunca lo digas Con una irresistible Y mi pena Cuenta conmigo Te asegura Y que sólo sepas, y que sólo sepas, tú y tu corazón. Toda Cuba pensaba que Clara y Mario era un matrimonio, y esto nos trajo a veces serios problemas. Por ejemplo, venían los festivales de Barader, que eran muy importantes, esto implicaba que todos los hoteles tenían sus reservaciones hechas, las delegaciones extranjeras, la cantidad de artistas invitados, y cuando llegaba el día, llegaban Clara y Mario, tenían una habitación reservada para matrimonio, y ya todo lo demás estaba dado, todo estaba vendido, reservado, y ahí es donde venía el problema, porque Clara y Mario no eran casados. Si en el final tuviera que alabar, los días más profundos, sería de ti como compensación, de quien más escribiera. Porque tú eres amor, alegría y ilusión.